Como informó la Fuerza Aérea a nivel central, tenemos un C-130 desaparecido en este momento. 9 de diciembre del año pasado y la Fuerza Aérea reportaba como desaparecido al avión Hércules C-130 que iba a la base Antártica. Días más tarde las autoridades confirmaban la muerte de las 38 personas que iban a bordo. Las primeras semanas la investigación se centraba en una presunta desgracia. Sin embargo, el 29 de enero la indagatoria dio un giro, apuntando ahora a un cuasi delito de homicidio. Esto luego de que el fiscal Eugenio Campos recibiera un oficio de la FACH, en donde se detalla que la aeronave transportaba mercancía peligrosa y que tuvo dos desperfectos durante el vuelo. Los antecedentes que fueron publicados por el Mercurio revelan que desde la tripulación reportaron dichas fallas al área de mantenimiento, pero que allí habrían manifestado que la nave podía continuar con su operación. Efectivamente hay responsabilidades que tienen que ver directamente con la muerte de 38 personas que iban a bordo de este avión. Según el abogado de las víctimas, es importante contar con un peritaje desde el extranjero para llegar a la verdad del caso. Y eso queremos que efectivamente se pueda arrojar antecedentes, periciar una serie de evidencias que existen en la carpeta. El gobierno apunta que haya total transparencia para esclarecer qué pasó con el Hércules C-130. Nos comprometimos a hacer todos los esfuerzos para entender y averiguar qué pasó en ese accidente, intentar encontrar los restos, los cuerpos y total transparencia en la información. Consultados por Tele13 desde la Fuerza Aérea enfatizaron el carácter reservado del oficio, pero reiteraron su disposición y compromiso de continuar entregando toda la información que contribuye a esclarecer los hechos. Al cierre de esta nota, pese a los intentos, no pudimos obtener una versión del Ministerio Público.